He participado anteriormente en las presenciales y ha sido muy lindo y muy cultural y social y esta es la primera vez que participo en una exposición virtual y para mí es una sorpresa, o sea, una experiencia nueva, totalmente nueva. Ya la miré, me gusta mucho y es una gran oportunidad de salir del taller, de mostrarnos, de mostrarnos en realidad y sacar las obras del taller, muy importante. Y la inauguración es muy importante.